Llegué a tener a mi bebé y me transformé en lo que estoy, una obesa, una obesa total, peso 360 libras. Hay mucha discriminación. Le ven a uno y dice, mira esa bolsa, ¿cómo comerá? Y le busqué a él. Yo solo recordaba a Napolón. No recordaba nada más. No sabía ni quién era ni dónde era y le busqué. He arruinado mi salud. Entonces tengo que depender de alguien para cambiarme, para todo porque no puedo. Voy a salir de esto. Voy a recuperar mis ojos. Es todo lo que tengo. ¡Gracias!